De regreso en fútbol picante, malas noticias para las águilas de la América. El futbolista uruguayo Sebastián Cáceres estará fuera de las canchas por espacio de un mes debido a una lesión en la clavícula sufrida, esto en el duelo en el partido ante el Atlético de San Luis. De tres semanas, cuatro semanas, podría estar de baja Cáceres con el América. Hay muchos cuestionamientos alrededor del técnico Santiago Solari por el funcionamiento que está teniendo el conjunto de CUAPA, porque no gustan las formas desde hace tiempo, pero sobre todo porque en el pasado reciente la América no está consiguiendo los resultados. Sin embargo, una voz autorizadísima en el América, Carlos Reynoso pide paciencia, pues asegura, hay crédito para Santiago Solari. Salvo estos partidos de inicio y el de la liguilla pasada, América siempre fue un equipo que mantuvo el liderato. Y eso a todos los americanistas los tenía contentos. Entonces van tres fechas, tres partidos que ha jugado América. Entonces creo que Solari se ganó la confianza de la gente de América, o sea, por lo menos de un servidor. Hay otra cosa también, mijo, o sea, nunca un técnico, nunca, 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 yo que dirigí tantos años, planea un partido para perderlo. Por eso a mí me extraña mucho que la gente, los analistas, los comentaristas, periodistas, analizan tan fácil un plantel o los refuerzos. No me animo yo a decir si son los que necesitaba América o los que quiere América. ¿Por qué? Porque Santiago es el que los va a parar. Por decirte, se hablaba mucho que necesitábamos a alguien por fuera en la América, ¿no? Por derecha. Y llega Otero, y en 45 minutos ya lo mataron todos los periodistas. Los americanistas, cuando llega alguien, como digo, que juega muy bien, lo quieren comparar con el ruso Braylosque, con Carlitos Santos, dos demicidos, los que yo tengo en la América, con Cuauhtémoc Blanco. Entonces lo quieren comparar ya, que va a ser como un Cuauhtémoc, como un santo, como un Braylosque. Y el chico tiene que ir poco a poco. No es lo mismo, y lo digo con todo el respeto para los equipos de México. Jugar en Morelia, jugar en santo, a ponerse, y ahora lo etiquetan así con un número 10, ¿no? La 10 de la América. Debe clasificar del 1 al 4, pero aquí, mijo, clasifican 12. Es una grosería que dos equipos de 18 clasifiquen. Entonces, América no va a tener ningún problema para clasificar o para estar dentro de los 8. O sea, se están prendiendo la alarma antes de tiempo. Bueno, son palabras del maestro Carlos Reynoso, a quien, por cierto, le mandamos un fuerte abrazo. Si lo dice el maestro, es ley. Ahí está ya. Es así, ¿eh? Bien, bien. Es así, Pablo. Si lo dice el maestro, es una voz autorizada. Es una voz autorizada. ¿Tiene autorizada? ¿No se puede rebatir? Claro que puede. No te metas ahí, Dioni, Dioni. No, no, no. Pero tú no se puede rebatir nada, Paco. No puede ser lo que quieras. Entonces, ya mandemos a la pausa. Ya se dijo todo. Tú puedes hacer lo que quieras. Es el maestro, el maestro. Mandemos a la pausa, ¿no? Es el maestro, ya lo dijo todo. Pero a ver, te está diciendo que América tiene todo y que seguramente va a acabar dentro de los primeros 4, pero que ni se preocupen los americanistas. Son 12. Muy mesurado. Muy mesurado. Sí, voz autorizada. Y sí, si alguien conoce, si alguien sabe, es el señor Reynoso. Y dice algo muy interesante. Al primer partido, al primer minuto, ya estamos matando a los jugadores de América. Bueno, es que es la exigencia de América. Ah, entonces, ¿está bien o está mal? Es la exigencia. Entonces, no, no, a lo que voy es, dice, no esperemos que Otero sea una gran figura de América. De entrada, ya veremos. No le exijamos como tal. Ok. Y de Solari dice, bueno, tiene crédito. Ok, el crédito se le está acabando. Sí. El crédito se le está acabando y se le está acabando muy rápido. Porque, además, él ha puesto de su parte, ¿no? Y se ha acelerado y ha salido de sus casillas cuando mostraba mucha compostura. Yo lo que creo, que el mensaje del señor Reynoso, entre líneas, entre líneas es, perfecto, puede calificar, va a calificar entre 12, o se puede meter entre 4, pero al final, la exigencia es, señores, con este plantel tienes que ser campeón. Hoy no exijas, tiene crédito del técnico, pero si termina la temporada y no fue campeón el técnico, se le acabó el crédito. Y, seguramente, el señor Solari, si termina la temporada y no fue campeón, al momento de rendir cuentas, eso de que fui líder hace dos torneos y jugaba muy bien y muy bonito, no le van a servir de nada. Volvemos al tema de la canción, como dice la canción. A ver. Bueno, entre ustedes dos, ahí ya sobro. Ahí ya sobro. Pero únete. Ahí ya sobro. Necesitamos el trío. Necesitamos el trío, no. Cuando dice, este... No, 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 cantada, no, pero sí. La canción establece, no hay que llegar primero, sino hay que saber llegar. Y Solari ha llegado primero, pero no ha sabido llegar, al final de cuentas. Ahora, justamente por ser una voz autorizada, justamente por ser el americanista número uno, como él se ha denominado en su momento, y por ser defensor del americanismo, sí me extraña escuchar al señor Carlos Reynoso, como que nada más dice, bueno, solamente fueron esos dos partidos, ¿verdad? Contra Pumas y contra Pachuca. Pero todo lo demás como que está muy bien. Cuando él, el señor Carlos Reynoso, por lo menos dentro de esa filosofía en la que vino con el América, en la cual él jugó con el América, en la cual fue eliminado, pero a la siguiente temporada fue campeón. Dilo, dilo, las formas, dilo. Las formas. Y las formas de, por lo menos del señor Reynoso que vino y entonces absorbió el americanismo, no son las formas con las que juega Santiago Solari. Por eso, al ser una voz autorizada, me extraña escuchar como que está contento con el estilo de Solari. Esa es una. Y la otra, él dice, tiene mucho crédito. No, 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 no. Mucho no. Tiene todavía algo de crédito. Que si en la jornada 7 u 8, este equipo sigue igual, se lo van a echar. Y es más, y es más, hay informaciones que empiezan a señalar que ya Ochoa y Henry Martín mandaron a apuntar a todos los jugadores y les dijeron, señores, déjense de tonterías. Aquí hay que jugar con factor H. Este equipo es para estar arriba y no abajo. Está bien. ¿Y eso es esperado? Espérate, no, espérate. ¿Cómo? ¿Qué dijiste? ¿Con hidrógeno? ¿Hidrógeno? Sí. Exactamente. Pero eso es esperado de un líder. No, 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 espérate. No me estás diciendo nada en relación a Solari. O sea, que alguien levante la mano y empiece a jalar un lepas, eso es esperado y natural. Pero cuando tú te quedas en el árbol y no en el bosque y yo quiero llegar al bosque. A ver, pero apúrate, ya quiero hablar. Y a qué me refiero es en el tema de eso. Quiere decir, cuando un par de jugadores ya se meten, es porque el discurso del técnico se quedó corto. ¿Ya no es suficiente? Es porque el tema del manejo del vestidor ya al técnico ya no le hacen caso al 100%. Que conté que lo dice el americanista porque luego es que ¡Ah, dale la chiva! Lo está diciendo el americanista. ¿Tú te imaginas en el equipo del señor Reynoso, ese campeón de la 83-84, ¿cómo se hablaban en el vestidor las figuras? No, no, no. ¿Tú te imaginas? Claro. Paco, acuérdate que previo Celada y Reynoso se agarraron un vestidor. Yo estuve ahí. ¿Por eso? Yo estuve ahí. Era un sábado en la mañana. ¿Sí recuerdas cuando ataca el penal Celada, agarra el balón, lo despeja, lo despeja y lo tira. No, que nos cuente. Lo despeja y lo tira a la banca donde estaba Reynoso y le dice así como diciendo ¡Ya ves! Está bien, pero al final era un equipo ganador. Por eso. A ver, allá voy. El crédito que dice el baetro Carlos Reynoso ¿por qué es? ¿Por qué Solari? ¿Por qué fue parte de los galácticos? ¿Por qué consiguieron tres diplomas por ser líderes generales? ¿Y eso qué, Paco? Es que eso es contradictorio. A eso se refiere. Las exigencias del americano no le interesan el liderato general. No les interesa. No puede tener crédito Solari porque fue líder general. Es más, puede clasificar como séptimo. Conseguir el título y tendría todavía mucho más crédito para las siguientes temporadas del que tiene ahora por los dos lideratos generales anteriores. Es así. Esa cancioncita del liderato general le ha hecho más daño a la América que a todos los que siempre en la prensa tenemos la culpa de todo. Que decimos y que matamos. Le ha hecho más daño a este plantel y al propio América. Es el liderato que al ambiente o al entorno. Él vivió una situación similar justamente cuando Chivas lo elimina. América es líder general de la competencia, récord de puntos, partidos invictos en el estadio Azteca, récord también y otros más récords y cuando queda eliminado pero la sensación del americanismo es muy distinta a la que se queda con la sensación de Solari. Al año siguiente regresa, el América no arranca bien el torneo, es más, se piensa que tendrían que echar a Reynoso y pum, pum empieza a repuntar después de la fecha 7 y a otra vez vuelve a ser líder de la competencia y termina ratificando como líder, como el equipo que mejor juega con el título sobre las Chivas. No podemos comparar, eran otros tiempos. Estoy de acuerdo. Eran otros tiempos, era otro América, eran otros jugadores, era otra pelota, era el liderato y no ser campeón o el liderato y ser campeón. Él vivió las dos etapas. Estoy de acuerdo y una temporada antes también cuando estuvo Batata y Outes, robaban. Era otro deporte, Paco. América estaba por encima de todos y después, bueno, terminan ganando la final con hombre menos. Ahí la playera pesaba mucho más. No pretendamos buscar ese mismo América, ya no está ese América, es otra cosa, eran otros jugadores. Pero ya no está por los jugadores. A ver, la mayoría de los jugadores mexicanos eran surgidos de ahí y los extranjeros eran de primer nivel. Los extranjeros eran de primer nivel y el entrenador era un tipo que había crecido bueno, llegó a México como jugador y luego fue técnico. Era otra esencia de americanismo. No podemos compararlo, es otro América. Las exigencias tienen que ser las mismas, perfecto. Exacto. Pero no pensemos que va a ser el mismo América, no seamos ingenuos. Pero empezando por ellos mismos, Paco. Porque en serio, esa cancioncita de liderato general no ha traído más que consecuencias. No ha ayudado en nada. Yo digo, él vino a las dos ser líder y perder y ser líder y ser campeón. Él conoce. O no ser líder y ser campeón. Acá se ha sido líder. Lo que te está diciendo, si clasifican como octavos y consiguen el título, alguien se va a enojar. Es maravilloso, es maravilloso. El señor Reynoso, el maestro, opina y genera todo. Todo. Se debería de sentar el señor Solari a tomarse un café, un mate, o platicar con el señor Reynoso. Le mandamos un fuerte abrazo al maestro Carlos Reynoso. Maestro querido. ¿Y al Solari también? También.